1 Me hizo todo esto me hizo en Jessa Lo que yo bregué para construir me hicieron menos de 10 minutos menos de 10 minutos para todo esto Esto me lo hizo en Jessa y por eso quiero poner una demanda si vuelvo armando la rancha me da miedo que me lleguen a hacer algún daño Ay, muy enguayabado, muy enguayabado, porque él llegó y me dijo, mami, me tumbaron la rancha, le dije yo, mijito, ¿y quién serían? Y mi hermano me dijo, dijo, le tumbaron la rancha al mono, le dije yo, ¿y eso quién fue? Dijo, a mí me dijeron que había sido Ingesa, le dije, pues muy mal hecho de él irle a tumbar la ranchita, viendo que cuánto no duraron esa gente, que a mí me costa, porque yo estaba allá, cuando llegaba, mandaban de Ingesa a censarlo a él. Este es mi colchón, mire dónde me lo dejaron, ¿será que yo voy a dormir ahí en ese colchón mojado? ¿Será que Ingesa será consciente de lo que están haciendo? Así que ahí vienen otros pescadores, los trabajadores, toda la gente, el paisaje, tenemos un paisaje muy hermoso por acá, los árboles, es una belleza, y según dicen Ingesa que va a hacer reforestación, eso no lo pueden hacer, porque eran 21 mil hectáreas, 22 mil hectáreas y bajaron 11 mil hectáreas, eso es mentira, eso no lo pueden hacer, ¿cómo van a bajar todo eso? Por acá hay muchos animales, por acá hay venado, hay guaras, hay borugas, esa es la tristeza que da, eso es lo que duele, ¿ah? Entonces esos animalitos, ¿qué van a hacer de esos animalitos? Hicieron el charco, bueno, hicieron el charco, se hogaron los venados, y lo más berraco es que por lo menos mis hijos, mis hijos no alcanzan a conocer toda esta belleza, todo este paisaje, nada, de pronto por ahí hay fotografías, si es que Ingesa nos deja tomarles fotografías a esto. Miren la belleza del río que tenemos, vean, nuestras playas, mírenla, eso es de nosotros y nos lo van a quitar, vean, todo eso, esas playitas que se ven allá, es donde nosotros venimos a pescar, a nadie le hacemos daño. ¿Qué es lo que hace Ingesa en este momento? Vienes a robarnos, a quitarnos, quitarnos riquezas de nosotros. Lo que vio hacer para mí es la cosecha esta, que están cogiendo otros, me la quitaron, me quitaron el pan de la boca, para mí, para mi hijito y para mi esposa, me lo quitaron, quitaron. Ya pasado de los cuatro años fue que nos dijeron que nos teníamos que salir de allá, y el que nos dijo fue Don Otto, que le dijo a Rufino, que como ya le habían vendido a Ingesa, que necesitaban que toda la familia se saliera, claro, toda la familia para irle a hacer el mal al mono, que Ingesa le había dicho, que necesitaban la finca, pero allá duraron como tres meses más, el mayordomo y la señora, la empleada, duraron tres meses más, la friega era por sacarnos a nosotros, para coger el cacadito, para no dejarnos nada a nosotros, porque a Rufino es que le dijo a nosotros que desocupar el 30 de octubre, porque la finca la necesitaban, porque la habían vendido Ingesa. Recibí la adoranza al partir una platanera, esas plataneras yo iba limpiándolas, arreglándolas, tenía donde sembrar otros cultivos como el tomate, fríjol, cilantro, habichuela, auyama, todo eso sembraba yo aquí, yo vivía sabroso aquí, porque esos cultivos que yo sembraba no tenía que comprar para el alimento de nosotros, yo vendía, y eso me servía para ayudar, porque tenía la adoranza cacautera también al partir, y yo estaba bien con mis hijos aquí, porque yo les podía comprar buena comida, ropita, ayudaba a mis hijitos, a mis nietos, que son varios, venían a visitarme aquí, y tenía yo como ofrecerles una comidita buena. No crea usted que uno pasando necesidades, aguantándose allá, mientras que llega la cosechita y que lo saquen a uno en plena cosecha, no es justo, no es justo, a cualquier persona le dolería. ¿Cómo va a ser posible que nos van a sacar como desplazados de nuestra tierra? Porque sencillamente nosotros tenemos aquí nuestra casita, nosotros subsistimos de estas tierras, de estas tierras, para que vayan a sacarnos así, que se den cuenta esa gente, que ha hecho el invierno en otras partes, ¿qué está haciendo? ¿cuántas personas no tienen su casita, su vida buena, y el invierno las ha sacado para que venga esa enjeza? Unos desgraciados, que por Dios, que a mí me duele lo que están haciendo con nosotros. Dejarnos en la nada, sin el trabajo, sin las cosechas. Sí, señor, eso me comentaba él, que a él nos habían llamado de injeza, que para mandar lo que para un túnel, entonces dijo, mijita, ¿usted qué me aconseja? Le dije, no, el único consejo que le doy, Rufino, es que para allá no se vaya, mijo. ¿Cómo se les ocurrirá mandar un señor de 65 años y lo a meter a un túnel, que yo sé, y el enfermo que vive, porque si alguna sé, soy yo que él vive enfermo, entonces, ¿cómo me lo van a mandar para allá? Le dije yo, mijo, si en eso consiste, no vayan. Ya, en las tierras de Veracruz, hay muchas tierras en las cuales la gente no está cultivando, porque sencillamente a cualquier momento enjeza nos saca, y eso es algo que no es posible. Yo en este momento, si trabajo uno o dos días en la semana, es mucho. Eso no es justo. Yo por lo menos que llegaran a venir, yo sí les decía, ¿por qué nos hicieron esta? ¿Cómo vivía? Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre, que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra.